Marchelo, Amadeo Primavera, a su vientre se anula Ella es el mar En que la luna se puede mirar Ella tiene un alma pura Diferente a las demás Ella es el amor Ella es el amor El más puro y profundo Con errores y aciertos Y me vas a querer al mundo Ella fue ensamblada para mí En un cielo lejos de aquí Ella es la canción que Dios usa para dormir Tú eres la confesión De un ángel pecador Que de ti se enamoró Que de ti se enamoró Para que lo baile María Angélica Matus Y Ceci María Rafaela ¡Combia! Ella es el mar En que la luna se puede mirar Ella tiene un alma pura Diferente a las demás Ella es el amor Ella es el amor El más puro y profundo Con errores y aciertos Y me vas a querer al mundo Ella fue ensamblada para mí En un cielo lejos de aquí Ella es la canción que Dios usa para dormir Tú eres la confesión Tú eres la confesión De un ángel pecador Que de ti se enamoró Que de ti se enamoró Y esto se escucha En las radios de Rafaela En las radios del país ¡Combia! ¡Con sabor! ¡Combia! 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 Gracias por ver el video.